Viene Maribel, Lore y el resto, ¿verdad? El ejemplo, día de la semana, meses del año vamos a ver acá, meses del año. Enero, febrero, tomo la explicación. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, miércoles. Ahora, contarles 16 al 45, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Ya, ahí vamos con Miguel Ángel, hacemos el ejercicio a todos y ya pasamos a su exposición, luego de haber calentado un poquito, vamos. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo.